Bienvenidos a mi canal, mi nombre es Telia Sacco, acabo de volver de un viaje a Nueva York, me he ido la semana a Nueva York, me habéis pedido muchísimo por Instagram, que cuente cómo lo he organizado, así que voy a contaros cómo lo he organizado sin agencia, de la manera más económica posible, lo que haría y lo que quizás no haría ahora mismo, ya habiendo realizado el viaje y viendo qué es lo que mejor me hubiese funcionado, bueno, daros pequeños tips que a lo mejor os pueden funcionar y que a mí me hubiera encantado encontrar un vídeo así, de cómo hacer el paso a paso, he visto muchos foros de viajes, he visto muchos vídeos de YouTube también de viajes de Nueva York que me han ayudado, pero no he visto ninguno completo que me dijera más o menos paso a paso lo que tenía que hacer, así que comienzo, lo primero de todo es evidentemente mirar el vuelo, yo lo hice seis meses, siete antes, empecé a mirar vuelos, encontré uno que está muy barato, era de Iberia, lo busqué por el comparador, el buscador kayak, encontré uno que costaba 250 euros más o menos aproximadamente, muy barato la verdad, pero pensar que iba a viajar en marzo y yo lo estaba mirando en agosto, nada, me costó 250 pero solamente con la maleta de cabina, solamente la maleta que subes al avión, entonces si quería una maleta grande que era hasta 23 kilos, tenía que facturarla, entonces costaba 80 euros ida, 80 euros vuelta, así que eran 160 euros más que me dolieron el corazón CETE, que hoy por hoy no sé si lo hubiera hecho, lo digo porque si tenéis maleta grande, perfecto, lo podéis facturar, prácticamente casi todo el mundo la lleva vacía o una o la otra para luego hacer compras allí y traerla, traerla llena vamos, pero si no tenéis la maleta grande, ojo, allí venden maletas por ese precio, casi que merece la pena, en vez de comprarte aquí la maleta y pagar los 80 euros, comprarte allí directamente la maleta, no pagar la facturación de la ida pero sí de la vuelta, 80 euros de vuelta, porque bueno al final te sale la maleta gratis, de esta manera te tienes que comprar aquí la maleta, llevarla para allá, entonces bueno, yo lo dejo ahí porque yo creo que yo para la próxima vez haré esto, si no tengo maleta grande, que no la tengo porque se ha roto en el viaje, se ha roto una de las ruedas, así que me tendré que comprar una grande, pensaba que iba a ser un viaje de pues esto, una vez en la vida y ya estoy pensando en volver, me ha gustado muchísimo, pero bueno al lío, yo encontré este vuelo, lo siguiente que hice fue ir a booking y buscar un hotel, en mi caso tengo muchas intolerancias alimentarias, alimenticias, bueno pues tengo muchos problemas digestivos, entonces al final yo quería un apartado que tuviese cocina, para mí era muy importante, así que busqué uno que estuviera bien, que estuviera céntrico, prefería estar en Manhattan que no en Brooklyn, evidentemente, pero encontré algo que a priori, no sé, no sé, no sé lo que me parecía, pero lo cogí porque pareció que estaba interesante, que estaba bien ubicado, estaba como a 10 minutos andando de Times Square, al final me encantó, o sea es verdad que yo no tengo altas expectativas en hoteles, yo necesito un hotel que esté limpio, que esté céntrico, que sea funcional, que sea económico, no necesito vistas, no necesito abrir la ventana y ver Times Square allí para mí, no lo necesito, yo necesito pues otra serie de cosas, os voy a dejar por aquí abajo en la cajita de información, el hotel en el que yo he estado, no tiene ni Instagram, vale, o sea, pero me ha gustado mucho y no solo a mí, sino a mi amiga, porque es un placer poder desayunar, evidentemente si te puedes permitir un hotel con buffet libre, pues está mucho mejor, pero ojo que son carísimos, entonces al final la gente suele no tener desayuno en el hotel y desayunar fuera, un café te suele costar como 5 dólares y cualquier cosa para desayunar entre 3 y 5, o sea te sale entre 8 y 10 dólares a desayunar por día, si tú tienes un sitio donde poder desayunar y tomarte uno o dos cafés antes de salir de casa, incluso llevarte uno en un termo, que es lo que hacíamos nosotras, lo hacíamos, porque bueno, yo tenía que llevar, yo llevo una bebida de arroz, que no es leche, que tiene muy poquitos azúcares, que yo no sabía si yo la iba a encontrar, entonces me lo llevé desde España, que eso lo cuento ahora, el caso es que el hotel lo reservamos, pero no lo pagamos hasta febrero, o sea, lo cogimos con cancelación gratuita, para que mucha gente me está diciendo, mejor es el viaje de mi vida, pero es mucho dinero, bueno, quizás se puede ir pagando poco a poco, cosa que a lo mejor por una agencia, lo desconozco, a lo mejor también se puede pagar poco a poco, pero a lo mejor no hay que pagarlo entero, el caso que las dos cosas más gordas ya las teníamos, el hotel como os digo me salió súper económico, no sé si porque lo reservé 6 meses antes, o por las fechas que me iba a marzo, que es temporada baja, nos costó 790 euros en total con tasas e impuestos, mucho cuidado porque a veces a reservar a Estados Unidos te cobran un dinero, por ejemplo 817, que lo miramos ayer con una amiga, y luego cuando lo vas a pagar te cobran 1200 euros por las tasas e impuestos, en este caso ya van incluidos, en este hotel iba incluido, entonces fueron 790 euros 7 noches, que no salían ni a 400 euros cada una, que me parece que está fenomenal, a tener en cuenta es que ya os digo que no tiene grandes lujos, estaba limpito, pero son 4 plantas sin ascensor, tuvimos suerte y nos tocó en el primero, además el chico habla español, nos ayudó a subir las maletas grandes, y nada más que lo teníamos que subir una vez al día, un primero, o sea para mí era genial, el barrio era muy seguro, era muy céntrico, ya os digo que estaba la de los musicales, de Times Square, con lo cual teníamos el metro pues a menos de 10 minutos andando, muchas veces hemos ido andando a todas partes, al Rockefeller Center, pues eso, porque se podía ir andando desde el hotel, entonces para mí estuvo muy muy bien, ahora de verdad que no es un gran hotel, es un aparte hotel, si estáis buscando el hotel de vuestras vacaciones, no lo es, ahora si solo queréis dormir, y dormir en un sitio donde descanséis bien, no habéis ruidos, yo que sé que esté bien situado y limpito, perfecto, o sea, por ejemplo, una cosa que no estaba limpia era las ventanas, a mí no me producía gran cosa, pero es verdad que tenía como la típica escalera de incendio detrás, entonces tenía como una mosquetera para que no se pudiese salir, con lo cual yo creo que no podía limpiar por fuera, y no estaban muy allá, pero lo que es la cama, nos la cambiaron las sábanas varias veces, las toallas igual, nos limpiaron la cocina, muy bien, o sea, muy muy bien, nada que decir, de hecho estamos súper contentas, y si vuelvo volvería al mismo sitio. Cuando ya tenéis estas dos cosas, tenéis que contar con cierta serie de gastos, por ejemplo, yo me cogí el seguro de viajes imprescindible para viajar a Estados Unidos, a no ser que tengáis algún seguro privado aquí que os cubra, imprescindible, porque es muy barato, y sin embargo allí todo es carísimo, por ejemplo, el otro día la chica se quejaba que una analítica y unos antibióticos le había costado 1.600 dólares, que tenía un seguro, pero tenía que pagarlo ella antes, y luego el seguro os lo devuelve, yo creo que el mío no, creo que el mío te lo adelantan ellos, yo me cogí de IATI, IATI seguros, me lo cogí por 7 días, porque tienes que poner tú, pues del 1 al 8, que es lo que me fui yo, estaba el básico que costaba 30 euros, y el que yo me cogí, que era el estándar, que eran 35 euros, por 35 euros lo tienes todo cubierto, con lo cual fenomenal, por si te pones mala, te tienen que mandar antibióticos, si tienes que ingresar al hospital, por lo que sea, por si te tienen que operar porque te rompes un dedo, lo que sea, entonces merece mucho la pena, tenéis que contar con ese dinero, tenéis que contar con el dinero del está, el está es un papel que hay que sacarse, igual que otros países tienen el visado, hay que sacarse el visado, que además son días y mucho más dinero, nosotros tenemos la suerte de, simplemente por internet, sacarnos el está, cuidado con hacerlo con la página oficial, porque me han dicho que hay páginas, que copian, y parece exactamente la misma página, pagarlo 21,90 y nunca te llega el está, sin ese papel no puedes entrar en Estados Unidos, así que te lo tienen que autorizar con tiempo, ponle 72 horas, si lo sabes que vas a hacer el viaje, yo lo hice con un mes de antelación, y te quedas más tranquilo, te piden un montón de datos, muchísimos para entrar, pero al final, bueno, pues ya está, lo rellenas todo tranquilamente, te lo conceden, pagas el dinero, pues como una compra normal y corriente, y ya tienes tú esta, imprescindible, con esas tres cosas, ya puedes entrar, y tu pasaporte, eso es así, con tu pasaporte, que lo tienes que tener actualizado, que no puedes tener caducado, ya puedes entrar en el país, ahora, otras cosas que yo me saqué, por ejemplo, internet, para tener internet allí, yo sé que antes, Vodafone, no lo sé, el caso que yo me saqué una tarjeta, porque en realidad no es una tarjeta SIM, simplemente te mandan un correo, con un QR, y ya con eso, lo activas, y tuve internet, durante toda la semana, por 34 euros, evidentemente, no puedes llamar por teléfono, pero sí puedes llamar por WhatsApp, entonces, bueno, está bastante bien, y así te despreocupas, y puedes utilizar, porque viene muy bien, para Google Maps, para orientarte, para buscar cosas, o sea, es necesario, para mí fue fundamental, otro gasto fijo, que vas a tener allí, posiblemente, casi todo el mundo lo tenemos, es el metro, entonces, allí existe una tarjeta, que es, una tarjeta, que es ilimitada, durante una semana, y puedes, sacarla por allí mismo, en un cajero, en el mismo metro, te lo puedes poner en castellano, porque casi todo el mundo habla español, incluso la máquina está en español, con lo cual, es muy fácil, te sacan la tarjeta, son 33 o 34 dólares, no estoy segura, y puedes viajar, y montar todas las veces que quieras, durante una semana, luego me enteré, porque hay una que es ilimitada, que si tú compras, una tarjeta, y la utilizas, durante, o sea, como 12 pases seguidos, o algo así, se convierte en ilimitada, pero vamos, que no os complique la vida, o sacáis, la tarjeta de una semana, si es más, pues a lo mejor, tenéis que sacar, dos veces la tarjeta, y con eso, puedes moverte perfectamente, durante toda la semana, con el metro, el metro es bastante sucio, pero, pero funciona bien, eso sí que es verdad, a lo mejor, yo no lo cogí, más tarde de las 10 de la noche, porque me dijeron, que por la noche, está un poco inseguro, no lo sé, ya os digo, que como tenía la suerte, de tenerlo muy céntrico el hotel, cuando salíamos de algún musical, pues íbamos andando, menos un día, creo que cogimos un taxi, que estábamos un poco lentas, está lejos, y estábamos muy cansadas, que más, eso es como lo imprescindible, pero lo que os vais a gastar, sí o sí, vale, para viajar, básicamente como todo el mundo, contar por ejemplo, con los taxis, o el metro de cuando lleguéis, quiero decir, si podéis ir en metro, yo no fui en metro, fui en taxi, pero creo que es como una hora, y ahí ya podéis sacar la metro car, ir para allá, en mi caso, no quería cargar peso, porque yo no tengo bien las cervicales, entonces no quería fastidiarme la espalda, decidimos que era un gasto que queríamos asumir, nos costó 108 euros, porque no sé cuánto costaba más las propinas, que no sé si sabéis que son obligatorias, sobre todo el 15, el 20, el 25, incluso hay sitios que el 30%, tú decides cuánto das, en muchos sitios, no es obligatorio, no es que te pongan una baja aquí, pero para ellos es obligatorio, porque ellos cobran menos dinero, y cuentan con ese dinero, como parte de su sueldo, en otros muchos sitios, es que directamente, te lo ponen en la pantalla, y tienes que elegir, qué cantidad quieres, no te dan opción, vale, entonces, no sé cuánto costaba el taxi, pero al final nos costó 108, con una propina, a la vuelta, el chico del hotel, nos cogió un Uber, que salió más barato, y nos costó 94 dólares, o sea que de 108 a la 24, pues son 14 dólares, que a todo el mundo le viene muy bien, entonces, nada, pues eso, a la ida cogemos, pero se puede hacer, se puede ir en transporte público, perfectamente, de hecho, si vuelvo, haré eso, no iré con la maleta grande, iré con una maleta de mano, y me iré en metro, pero bueno, con este viaje, ya contábamos con ese dinero, desde aquí, luego, cosas que yo ya no haría, si fuera otra vez, pero que hice, quiero decir, existen las tarjetas por atracciones, existen las tarjetas turísticas, que hay varios, yo cogí la New York Pass, pero hay varias tarjetas, donde ir a atracciones, te sale mucho más económica, por ejemplo, si quieres ir a ver la estatua de la libertad, y bajarte en la isla de la estatua de la libertad, y verla, o quieres entrar al museo del 11S, o quieres subir al Empire, todo eso, si lo compras suelto, te sale mucho más caro, que comprarte una tarjeta turística de estas, ¿qué pasa? que las hay por días, y por atracciones, cada uno de estos sitios, es una atracción diferente, entonces, puedes coger, una entrada por días, que es un día, dos días, tres días, cuatro días, yo cogí cuatro días, y puedes ir a todas las atracciones, que te dé tiempo, y que quieras, que hay hasta 150 atracciones, museos, el MoMA, donde yo fui, el Museo de Ciencias Naturales, un montón de sitios, que puedes ir con esas tarjetas, o comprarlas por atracciones, cinco, siete, tres, diez, doce, creo que el máximo tiene doce, ¿qué tiene de mal, y qué tiene de bueno? yo cogí esta de cuatro días, porque pensaba que iba a dar muchas cosas, de hecho, yo creo que la amorticé, y me salió bien de precio, pero hoy en día no la haría así, hoy en día cogería la de atracciones, ¿por qué? porque una vez que activas la tarjeta, son cuatro días consecutivos, entonces, ¿qué pasa? yo los dos primeros días, intenté ver muchísimas cosas, que eran gratuitas, para una vez que la activas, una vez que vas al primer sitio, y se activa, son cuatro días, intentar ver, agrupar todas esas cosas, en cuatro días, ¿qué pasó? pues que en los primeros dos días, pasamos cerca de sitios, que luego tuve que volver, a ese sitio, por ejemplo, yo que estaba en la ciudad financiera, y había un mirador, que me entraba dentro de la tarjeta, pero en la ciudad financiera, todo lo que se ve, es gratuito, y luego al día siguiente, cuando activé la tarjeta, tuve que volver, solo para ir a ese mirador, de la otra manera, cuando tú compras la tarjeta, por atracciones, que hay unas cuantas tarjetas, a ver si lo dejo por aquí, en la cajita de información, tú puedes ir durante toda la semana, la vas consumiendo, vas a un sitio, consumes una, ¿qué pasa? que a lo mejor ir a tantas atracciones, como fui yo, te encarece, y sale un poquito más caro, pero merece la pena, y hay otras cosas, que hoy por hoy, a lo mejor, pues no iría, o no subiría, claro, yo fui a todos los miradores, a los cinco, uno de ellos pagando, porque, me entraban dentro de la tarjeta, pero ahora mismo, no es necesario, o sea, yo que ya las he visto todas, os digo, no es necesario, incluso con subir a uno, sería suficiente, porque, el Empire, que es como el más famoso, el edificio es muy chulo, el mirador, es de los más viejecitos, y de los peores, porque no sabe el Empire, o sea, al final, lo más bonito de la ciudad, es verlo, y si estás dentro, pues no lo ves, y vas a otro, entonces, por ejemplo, el mirador que más recomiendo, es el nuevo, que no entra con ninguna tarjeta, que es el Summit, cuesta 40 o 42 dólares, no lo sé, yo lo compré allí, en la misma máquina, lo iba a comprar por internet, pero al final fui, y lo compré allí, lo recomiendo muchísimo, y también compré, aparte, una atracción, que se llama, el Tour de Contrastes, que creo que, también es genial, me entraba dentro, de las tarjetas turísticas, pero era en inglés, y yo quería enterarme, enterarme bien, entonces, lo cogí en español, por Civitatis, y creo que me costó, entre 40 o 45 euros, no recuerdo bien, son dos cosas, que pagaría, seguro, o sea, que esas las pagaría, y luego me cogería, una tarjeta de atracciones, entre 3 y 5 atracciones, ya dependiendo, de lo que cada uno quiera ver, quizás 5, porque hay un ferry, que pasa por delante, de la Estatua de la Libertad, no te bajas, pero ves la Estatua de la Libertad, y te puedes hacer fotos, y para muchísima gente, eso es suficiente, y es gratuito, pero por ejemplo, a mí, pues me hacía ilusión bajar, y de hecho, eso lo disfruté mucho, bajé, hacía un frío horroroso, hacía mucho viento, porque claro, vas con el crucerito y tal, y bueno, hace bastante fresquete, en marzo, claro, y sí que lo hubiese hecho, pero por ejemplo, yo que sé, hay cosas, hay que mirar lo que cada uno, le parece importante, porque a lo mejor, hay gente que no quiere ir a museos, a lo mejor, hay gente que con, pues eso, con 5 atracciones, más pagar estas dos cosas, estas, yo creo que de sobrísima, incluso 3, y pagar estas dos atracciones, no volvería a coger lo mismo, por ejemplo, yo, pues fui al, al MoMA, fui a patinar sobre lleno, en la plaza del Rockefeller Center, que justo cerraba el 14 de marzo, y pude hacer lo que a mí me hizo mucha ilusión, entraba dentro de la tarjeta, fui al museo de ciencias naturales, entré a todos los miradores, que eran 4, yo que sé, hice la misa gospel, que me alegré muchísimo, que voy a subir por aquí, en el próximo vídeo, la iglesia donde yo fui, que fue gratuito, pero yo fui con una excursión, pero podéis ir de forma gratuita, y en la raíz, porque la excursión en sí, no tiene mucho, nada más que la misa gospel, que podéis ir a muchas iglesias, pero puede tener un peor coro, o ser más chiquitita, y tal, a mí esta me gustó muchísimo, y podéis ir de forma gratuita, a los turistas les ponen arriba, es una experiencia brutal, me dijeron que era turismo borreguil, y a mí me encantó, o sea, que al final lo que tenemos, básico, es vuelo, evidentemente, hotel, luego comprar, o sea, pagar el esta, el seguro médico, la tarjeta de metro, que es fundamental, internet, si queréis tener internet, vale, la excursión de contrastes, y el summit, que yo lo recomiendo, pero esto ya es opcional, y yo compraría una tarjeta, de cinco atracciones, no por días, sino por atracciones, porque al final, pierdes el tiempo, porque, pues eso, teniendo que volver a un sitio, donde ya has estado, porque no tienes la tarjeta activa, o al revés, perdiendo el tiempo, viendo cosas gratuitas, porque has subido, a ese mirador, y alrededor, hay un montón de cosas gratuitas, que no vas a irte, para luego volver, porque luego no te da tiempo, entonces, al final, merece la pena, poder ir a esa atracción, y verlo gratuito, en el mismo día, estoy por hoy, lo haría así, sin lugar a dudas, además, creo que con cinco atracciones, más las otras dos cosas, suficiente, pero esto ya depende de cada persona, yo por ejemplo, para mí era muy importante, ver espectáculos, ver musicales y demás, porque me encantan, pero para otra persona, es importante, pues ver un espectáculo deportivo, ir a un, yo que sé, un partido de la NBA, o lo que queráis ver, entonces, pues decidiros, si queréis ver un espectáculo, de musical, o si queréis ver, o nada, porque hay gente que no quiere ver nada, y eso se lo ahorra, yo un musical, lo cogí por Civitates Igual, que fue el musical de Chicago, lo disfruté muchísimo, fui a traer, a ver una obra de teatro, fui a ver un concierto de jazz, fui a ver muchas cosas variadas, pero es verdad que eso, yo que soy un poco friki, de este tema, pero otra persona, se lo quiere gastar en comidas, claro, si tenéis la suerte, de tener un sitio, como yo, que era un apartatel, con cocina, os ahorráis un montón de dinero, porque comer no es barato, entonces vais al súper, que es lo que hicimos nosotras, compramos, que comió fuera varias veces, si al final una hamburguesa, una pizza, un poreto caliente, en un puesto callejero, tal, es fundamental, pero cuando estás tan cansada, a última hora de la noche, al final, lo que quieres es comer tranquila, si puede ser en pijama mejor, o en ropa de estar por casa, entonces estábamos cansadas, antes del musical, no íbamos a cenar, porque eran las 7 de la tarde, después del musical, a las 10, 11 de la noche, estábamos reventadísimos, y queríamos llegar a casa, picar algo, irnos a dormir, porque nos despertábamos súper pronto, a lo mejor 6 y pico, 7 de la mañana, ya estábamos activas, entonces, si tienes la opción, hay gente que no, que para las vacaciones, no quieren cocinar, y no quieren tocar cocina, porque es súper importante, no hacer eso, para nosotras, pues mira, incluso mi amiga, se hizo un par de sándwiches, varias veces, porque yo, sabéis que, bueno, no sé si me seguís, que yo como mucho arroz blanco, por mis problemas digestivos, y tal, entonces yo prefería, no jugármela, y llevarme un tupper, pero, por ejemplo, ella, hay veces que, por no parar, se llevaba un par de sándwiches, y luego hacíamos una buena cena, ¿sabes? Entonces, que te entraban, veas 11 o 12 de la mañana, se comía un sándwich, pero no ese corte, de porque sí, hay que ir, a un restaurante, a comer, y parar, y perder mucho tiempo, pues eso, esos días, los descartabas, igual que hubo algún día, que sí, que se comió fuera, pero también te ahorras mucho dinero, por 60 dólares, hizo una compra, y tuvo desayuno, cenas, y algunas comidas, y sobró cosas, y fruta, que es muy difícil de encontrar, por allí, comer algo sanito, que sí, que te cueste mucho dinero, entonces, para mí es muy interesante, si no, bueno, ya sabéis que hay un montón de puestos callejeros, con precios asequibles, los restaurantes sí son más caros, pero bueno, lo que son cosas, sitios para comprar y llevar por la calle, hay así, te lo puedes comer por cualquier sitio, y merecen la pena, o incluso comer allí mismo, lo que no hay son baños, en esos sitios es increíble, pero no hay baños, hay muy pocos sitios, donde haya, que puedas tomar un café, en un Starbucks, comprar un café, y que haya baño, porque como hay mucho, vagabundo, pues tienen problemas, con los baños y demás, y entonces, en ese tipo de locales, no hay, son más tipos restaurantes, entonces, cuesta un poco encontrar baños, así que aprovechar, los museos, aprovechar las cafeterías, o los restaurantes, que sí tengan, porque vais a encontrar, el momento, es decir, es que no hay un baño, ni baño público, muchos están cerrados, los que marcan como baño público, así que aprovechar, después voy a subir un vídeo, con lo que yo he visto, o subir otro vídeo, con lo que yo he visto, cada día, pero yo digo, que no es lo ideal, de organización, por esto que os cuento, de las tarjetas, pero sí que os puedo, os puedo contar, cómo lo haría yo, y cómo organizaría yo, ahora, hoy por hoy, el viaje, así que haré otro vídeo, de cómo, cómo organizar, cada día, de una semana, que suele ser muy habitual, hacer una semana, yo fui a un outlet, el primer día, o sea, el primer día que amanecí, porque nada más llegar, llegué como a las 5 o 6 de la tarde, al final, en un paseíto, volvemos a casa, estábamos destrozadas, por el cambio horario, y al día siguiente, decidimos que queríamos ir, al outlet de Nueva Jersey, que cuesta 7 euros, ida y 7 euros vuelta, que eso ya también, lo contaré en otro vídeo, de hecho, hoy subo, un vídeo, de este outlet, hay otro que está, más lejos aún, y dicen que está, un poquito mejor de precio, yo quisimos hacerlo, el primer día, porque luego, no queríamos ir viendo cosas, y decir, ay no me lo voy a comprar, por si acaso, lo encuentro en el outlet, ay esto no, reservadote dinero, por si acaso, y fuimos al outlet, nos compramos lo que más nos gustó, y después, ya por lo menos decidimos, que cuánto nos quedaba de dinero, de lo que queríamos gastarnos, y qué cosas no habíamos comprado, en el outlet, y ya podíamos comprar, a lo largo de la semana, si tenéis que comprar, cosas de souvenirs, lo podéis comprar en Chinatown, Chinatown, que yo lo digo como aquí, y allí están más baratas, mucho más baratas, los souvenirs, aprovechar, a comprar tazas, sudaderas, no sé qué, que yo se lo dije a mi amiga, mi amiga lo compró, y yo no, porque me lo pensé, y al final he comprado, cositas mucho más caras, o sea, que error, y nada, si tenéis cualquier pregunta, cualquier cosa, por aquí os dejaré etiquetados, lo que os he dicho, de pues el hotel, las diferentes tarjetas, o las tarjetas, las dos más conocidas, la que yo cogí, y otra que está bastante bien, y nada, pues eso, que espero que os haya ayudado, las primeras cosas, que hay que comprar, porque esto es un poco de sentido común, pero bueno, hay cosas que a lo mejor no lo sabéis, como es el esta, o cuánto cuesta la tarjeta de metro, o cuánto cuesta un seguro, o por dónde coger el seguro, y tal, pues si os ha ayudado, genial, ya os digo que voy a subir otro vídeo, un poquito con la ruta, de lo que yo haría ahora, pues de lo más turístico, de lo que todos queremos, solemos querer ver, y también espero que os ayude, y nada, nos vemos en el siguiente vídeo, chao, 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 chao,